Daniel, tigre y su vecindad. ¡Achú! ¿Te sientes bien, Daniel? Yo creo que voy a estornudar de nuevo. Cuando tosas o estornudes, usa el codo, por favor. Cuando termines, lávate las manos también. ¡Ah! ¡Achú! Bien hecho. Ahora vamos a lavarnos. ¡De acuerdo! Lava, lava, lava mis manos y sécalas. Todo limpio. Listo para jugar ahora. Bien hecho. Daniel, ¿estás caliente? De verdad me siento un poco enfermo. Parece que tienes un poco de fiebre. Creo que necesitas ir a casa para que puedas descansar. Pero no me quiero ir a casa. Me voy a perder la fiesta del Príncipe Miércoles. Podría irme a casa más tarde. Sé que no quieres perderte la fiesta, pero... Si estás mal, es mejor descansar. Si estás mal, es mejor descansar. Toma, puedes leer este libro y descansar mientras tu papá te viene a buscar. Está bien. ¿Alguna vez te has enfermado? No me gusta estar enfermo. Daniel, ¿te sientes bien, Miau Miau? Estoy enfermo. La maestra Harriet dice que debo irme a casa. ¡Oh, no, Miau Miau! Pero te perderás mi fiesta de cumpleaños. ¡Lo sé! Y el pastel de cumpleaños de fresa. Las fresas son tus favoritas, Miau. ¡Oh, lo sé! Desearía que te quedaras. Yo también. Daniel, la maestra Harriet me dijo que no te sientes bien. Hola, papá. Estoy enfermo. Tu frente está caliente. Vamos, te llevaré a casa. Papá, ¿puedo quedarme un poco más? Para no perderme la fiesta de cumpleaños del Príncipe Miércoles. ¡Vamos a comer un pastel de cumpleaños de fresa! Lo siento, Daniel. Tienes que ir a casa a descansar. Si estás mal, es mejor descansar. ¡Feliz cumpleaños, Príncipe Miércoles! Gracias. Adiós, Daniel. ¡Que te mejores, Miau! ¡Que te mejores pronto! Adiós, Daniel. Llávanos a casa, por favor, trolebus. Porque estoy enfermo. Papá, desearía no perderme la fiesta de cumpleaños del Príncipe Miércoles. Lo sé, Daniel, pero cuando estás enfermo, tienes que descansar para que tu cuerpo pueda luchar contra los gérmenes que te están enfermando. ¿Contra los gérmenes? ¿Como un superhéroe contra los malos? Igual que un superhéroe. Tú eres mi super Daniel. Con jabón. Adiós, gérmenes. Me los estoy lavando a todos. ¿No sería gracioso si pudiéramos ver a los gérmenes marcharse? Oye, ¿quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que eliminamos a todos los gérmenes. Adiós, gérmenes. Adiós, gérmenes. Adiós, gérmenes. Para nunca regresar, mucho jabón los echará. Adiós, gérmenes. Adiós, gérmenes. Espero que los gérmenes de mamá se vayan pronto. Aquí tienes, compañero. Gracias. Ya estoy limpio. Eso. Y, ¿qué le prepararemos a mamá para el almuerzo? ¿Qué tal la sopa de vegetales del abuelo y tostadas? Eso le ayudará a sentirse mejor. ¿Qué tal jugo de naranja también? El jugo de naranja te ayuda a mantenerte sano. Bien pensado. Y la sopa de vegetales del abuelo. Mmm, eso se ve muy bien. Aquí tienes. Y mezcla, mezcla, mezcla. Y aquí tenemos. La sopa está casi lista. Solo un poquito de la señorita sal y algo del señor pimienta. Eso es. Y gracias, Daniel. A mamá le va a encantar. Oye, papá. ¿Qué tal si le llevamos su almuerzo a mamá en el sofá? Como un picnic en el sofá. Gran idea, Daniel. Llevaré la bandeja. Y tostadas. Aquí vamos. ¡Tarán! ¡Gran-dioso! Hicimos un muy buen trabajo. Espero que esto ayude a mamá a sentirse mejor. Claro que sí. Un picnic de sofá va en camino. Mamá, ¿adivina qué? Te trajimos un picnic al sofá para que puedas descansar y comer. ¿Un picnic de sofá? Mmm, qué idea tan encantadora. Voila, madame. Permítame servirle la famosa sopa de vegetales del abuelo y tostadas. ¡Y jugo de naranja! ¡Esa fue mi idea! Mmm, delicioso. Gracias. Oh, Tefe es bastante enferma. Te dejaremos comer y descansar. Y Daniel y yo comenzaremos esas invitaciones. Oh, gracias. De nada. Iré a casa a descansar. Igual que mamá. Cuando estás enfermo, el descanso es lo mejor. Sí. Oh, Daniel, Dama Ileana, ¿todo está bien? No me siento bien. Y no pude hacer mi títer. Oh, lo siento, Daniel. Pero pareces enfermo. Qué bueno que llegaste a casa. Gracias por traerlo, Dama Ileana. Por nada. El vecino te ayudará. El vecino te ayudará. Espero que te sientas mejor pronto, Daniel. Gracias. Adiós. Adiós. Ahora entra y recuéstate en el sofá. De la casa. Siéntate aquí. Hola, tigri. Estoy algo enfermo. ¿Cómo está mi tigre? Me duele la garganta. Aquí tienes jugo de naranja y unos pañuelos. Gracias, papá. ¡Ah, delicioso! Me gusta tener mi propia caja de pañuelos de papel. Los pañuelos son tan acolchados como las nubes. Y suaves también. Oye, ¿quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que estamos volando a través de nubes de pañuelos. Volando en el cielo azul El cielo de blancos pañuelos es Altos árboles ves Y jugo de naranja, qué rico es Sobre el valle a volar Y una rica sopa para probar Dentro del túnel a volar Con lindas mantas me voy a abrigar ¿No fue grandioso? A pesar de que estemos enfermos, estoy feliz de que estemos juntos. Yo también, mamá. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Seguir descansando. Muy bien, lavémonos. Con cuidado y despacio para que las manos queden bien limpias. Lava, lava, lava. Lava, lava, lava Bajo y lavo Lavo, lavo, lavo Secas y te puedes ir Bajo, lavo, seco y me puedo ir ¿Bajo la palanca? ¡Cierto! Mejor me lavo las manos. Recuerda lavarlas con jabón para que estén muy limpias. De acuerdo. Me lavo las manos hasta que estén limpias. ¡Seco! ¡Listo! Veamos. ¿Terminé? Bajo, lavo, seco y me puedo ir Sí, ahora ya me puedo ir Bajas Y lavas Lavas, lavas, lavas Secas y te puedes ir Secas ¡Aquí vamos! A enjabonarse Lávense bien las manos De acuerdo, de acuerdo ¡Salpica! ¡Todo limpio! Baja Y lava Y te puedes ir ¡Oye! Hola, Margaret ¿Qué necesitas, mamá? Margaret está inquieta y no puedo alcanzar sus juguetes ¿Me los das, por favor? Está bien Aquí tienes Margaret, ¿quieres jugar con el pulpo de goma? Oh, cielo No creo que ella quiera el pulpo ¿Quieres este botecito rojo? ¿Todo? ¿No? ¿Qué tal este tucán? Creo que le gusta el tucán Buena elección, hermano mayor Sabía que le gustaría ¡Margaret! ¡Me salpicaste! Tú te estás bañando No yo A Margaret le encanta salpicar Yo siempre termino mojada ¿Te gusta darle a Margaret un baño A pesar de que te moja toda? Pues sí Me encanta cuidar a Margaret Y a ti también, Daniel El cuidarte a ti Me hace muy feliz Gracias por ayudarte ¿Puedes regresar a jugar ahora? ¡Qué bien! En realidad, creo que me quedaré ¿Está bien, mamá? Eso me gustaría mucho ¿Qué más hacemos para el baño de Margaret? Bueno, primero le ponemos shampoo ¿Puedes poner un poco en mi mano? ¡Muy bien! Me gusta ese sonido ¡Splat! Ahora le puedo lavar el pelaje a Margaret ¡Margaret! Cuando nos lavamos el pelaje Cantamos una canción de lavado ¡Ah, sí! Lava, lava, lávate bien Lava, lava, lava Hasta que todo tu cuerpo esté limpio ¡Mira lo feliz que está Margaret! Le gusta su baño Y a mí me gusta ayudar con su baño también Es hora de que yo te enjuague el pelaje Yo te cuidaré tus ojos, Margaret ¡Ah, sí! El agua no entrará ahora ¿Está bien? Hay una canción para el enjuague también Enjuaga, enjuaga, enjuágate bien Enjuágate, enjuágate bien Enjuaga hasta terminar ¡Casi! Y ya te enjuague todo el pelaje, señorita Margaret Ahora la lavamos bien con jabón ¡Muy limpia! ¡Mucho, mucho! ¡Oh, cielos! ¡Oh, Margaret! ¡Te resuerzas como una lombriz! ¿Quieres sostener mis manos? ¡Anda! ¡Oh, siempre tengo problemas para que Margaret se quede tranquila! ¡Buena idea, Daniel! ¡Gracias! ¡Fue una idea! ¡El cuidarte a ti me hace muy feliz! ¡Tigri, te vamos a dejar muy limpio! ¡Vamos a tomar un caliente baño de burbujas! ¡Juntos! ¡Aquí vamos! Un baño de burbujas extra para Daniel y Tigri ¡Bien! ¡A limpiarlos bien! ¡Lava, lava, lava! ¡A Tigri y a mí nos están dejando limpios! ¡Mira, mamá! ¡Estoy imaginando que nado en la bañera! ¡Sí! ¡Y que Tigri es el guardavidas! ¡Eso es tan gracioso! Ahora el agua está tibia y te ayudará a dormir para que tu cuerpo pueda descansar. ¿Quieres burbujas en tu baño hoy? ¡Sí! ¡Me encantan las burbujas! ¿Y a ti? ¡Sí! ¡Mi bote se parece al bote de mi abuelo! ¡Hola, señor pececito! ¡Qué bonito clima tenemos! ¡Pero parece que va a llover! ¡Y aquí está el jabón! ¡Resbaloso jabón! ¿Guante de baño? ¡Guante de baño! Inclina la cabeza hacia atrás y cierra los ojos. ¡De acuerdo! ¡Estoy listo! ¡Y ahora viene el champú! ¡Frotó el champú! ¡Lavo, lavo, lavo, lavo ya el pelo en mi cabeza! ¡Lavo, lavo, lavo, lavo hasta que limpio esté! ¡Lavo, lavo, 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 lavo ya todo mi cuerpecito! ¡Lavo, lavo, lavo, lavo hasta que limpio esté! ¡Baja y lava y te puedes ir! ¡Lavo, lavo, 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 lavo! ¡Muy bien! Vamos a revisarte. Y sé que la visita al doctor es algo nuevo para ti, pero... Cuando hacemos algo nuevo, hablemos sobre lo que haremos. ¡Oye! ¡Es lo que mi mamá dice! Entonces, ¿qué es lo que hará primero? Primero escucharé tu corazón con mi estetoscopio. ¿Estetoscopio? Sí. El estetoscopio me ayuda a escuchar tus latidos. Ps, 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 ps. Tigri dice que él quiere ser el primero. Oh, muy bien. Tom, tom, tom. Buen corazón, Tigri. Y ahora, Daniel. Oh, tu corazón es fuerte y sano. Daniel, ¿te gustaría escuchar tu corazón con el estetoscopio? ¡Sí! Esto es genial. Mi corazón suena así. Tom, tom. ¿Quieres oír? ¡Vaya! ¡Grandioso! Cuando hacemos algo nuevo, hablemos sobre lo que haremos. Y, doctora Ana, ¿qué es lo que revisará ahora? Usaré mi otoscopio para revisar tus oídos. Oh, ¿otoscopio? ¡Cierto! Mami hizo un dibujo de eso en mi libro. Eso ayuda. Mmm, qué buenos oídos, Tigri. Bien, ahora, Daniel. El otoscopio hace cosquillas. Oh, ¿sí? Ahora revisaré tus ojos. Sigue mi dedo. Muy bien, Daniel. Tus oídos y tus ojos están sanos y fuertes. Ahora, revisaré tu garganta. Oh, yo recuerdo eso. Ahora, abre grande. Saludable. Saludable. Y Tigri tiene muy buen relleno. No. No. ¡Gracias!